¡Dali! 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 Bien, gracias. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes la original? Creo que ella engordó en la pandemia. Ahorita los voy a platicar. ¿Por qué? Gracias. Para mí es un placer estar contigo, tú sabes que... No, acá estoy, nene. Ah, perdón. ¡Qué bonito sería! Ok. La verdad es que he venido varias veces al Museo de Cera y hay mucha belleza, hay mucha gente reconocida, pero siempre faltaba algo. Galilea Monti. Una persona que amo, que adoro, es talentosa, es exitosa, buena madre, esposa, mejor ser un bueno y amiga y se merece todo lo que ha cosechado y todos sus triunfos. La neta es que es de todos vosotros también las personas que la amamos porque se lo merece y estoy muy orgullosa de ti. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho! 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 ¡Estoy muy orgulloso de ti! Vení, acá estoy. Las carillas son... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Las carillas son de verdad! ¿Qué te digo? Tú sabes lo que te quiero, lo que te admiro. Y como todo el mundo sabe, la verdad es que hoy Magda, que ya no se encuentra con nosotros, una de las cosas que más deseaba Magda siempre era producir el programa hoy para poder trabajar con calidad de los hijos. Y sus sueños se le hizo realidad. Y estoy de acuerdo un poco a lo que dice el pueblo. Que cuando yo he venido con mis hijas aquí al Museo de Sera, que uno tiene la oportunidad de fotografiarse con tanta gente que a veces no tiene tan cerca. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para que todo el público que diariamente te ve, que te ama, que te quiere y que quiere tener una foto contigo, pues mira, ahora sí que ya se les va a hacer. ¡Muchas felicidades! Me gustaría solamente darles unas palapitas y platicarles que... Este proyecto comenzó en el 2019. Mau, no me va a dejar mentir. Comenzó en el 2019 por cuestiones de pandemia, etc. Se atrasó todo el proceso. Y de verdad, yo quiero agradecer a Mauricio Rabner, director de aquí del Museo de Sera, que me acaba, por cierto, de dar la noticia. Vamos a poner también la figura de Sera en mi tierra natal, Uba, Guadalajal. Y no quiero que pase esta noche sin agradecer también a Mauricio, como te lo dije, Marcos de la Fuente Escultor, que la hizo increíble. Ya de hecho, me dijo Fer que prefiere a la que no habla. Dice que se va a quedar con la que no habla. ¡Nena, vente a la casa! Por cierto, te comiste unos tamales de más en la pandemia. ¿Qué es esto? Feliz, imagínate, feliz. ¿Cómo te platicamos en la? Orgullosa. ¿Cómo te platicamos en la? Agradecida. O sea, no tengo solamente más que palabras de agradecimiento. Y nada, que me dieron también la sorpresa que vamos a estar en Guadalajara Donde, bueno, mi familia no puede estar esta noche conmigo Pero les di la sorpresa la tarde que íbamos a estar en Guadalajara Y allá lo vamos a celebrar con pozole y pirria y todo y tejuino y demás ¿Qué significa este vestido? ¿Presenta algo para ti o por qué lo escogiste? Fíjate que escogimos un vestido de los realities La gente del museo me preguntó de qué manera me gustaría que la gente se tomara una foto conmigo Y yo dije, bueno, puede ser a través de los realities Y escogí este vestido que me gustó muchísimo, que fue de una final De Va por ti para Univision y es de Michael Costello Un diseñador que conmigo ha trabajado muchísimo y me encantan todos sus diseños Y por supuesto plasmado con Aldo Rendón, Weitzman, Elberni, Glam Mis paisanas que también están siempre conmigo Y es una manera también de agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo Para mí es una papachoa al alma En esta carrera se pasan cosas buenas, cosas malas Y me quedo con las buenas Y esta noche es una de ellas y me la llevo para toda la vida Ver la cara de Mateo para mí es... Es una reina Ay, yo te amo, gracias Gracias, yo los amo a ustedes ¡Gali! 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 Me dicen que por un rato vamos a estar en la parte del lobby Y ya después parece que estaré como en el área de brillos Haciendo el acero con el casino Porque quedé como con bling bling ¿Qué tan difícil? Los de las medidas también Pues como la... yo la veo igual, ¿no? Sí, claro Mis caderas son mis caderas Oye, yo que... Creo que le faltó un poquito más de cadera ¿Crees que le faltó? Sí ¿No? No No ¡Pes sí, Pocky verdad! ¡Pocky! El proceso con... ¡Gali! ¡Gali! ¡Suscríbete!